Seguimos en el tema, ya que mañana a partir de corredores peatonales se reactivan las actividades comerciales en el mercado binacional con Haití. En este mismo orden, al dar a conocer el ministro de Industria, Comercio de MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, quien indicó que el tránsito de carga vehicular particular continúa prohibido. En esta nueva modalidad no hay ningún paso para personas, o sea, el tema migratorio está totalmente clausurado. Se va a permitir una dinámica interna peatonal en los mercados, donde va a estar con un nuevo proceso de registro para las personas que entren en territorio dominicano y va a estar totalmente aislado y reforzado, supervisado por el CFRON y reforzado por el Ejército Nacional de la República Dominicana. A partir de mañana miércoles, el CFRON tendrá la responsabilidad de los camiones que están de este lado y que quedaron a partir de la medida del lado dominicano y que son haitianos, que puedan pasar a su territorio y regresar a su país. Esto quedará excluido de carga que tenga que ver con construcción, entiéndase, cemento, varilla, materiales que tengan relacionados con construcción en sentido general. Nuevamente podemos disponer en territorio dominicano lo que se puede hacer. Si los haitianos deciden algo en su territorio, eso es una iniciativa y una prerrogativa que le corresponde a ellos. Bueno, nosotros entendemos que para que haya un mercado el viernes se tiene que comenzar desde el miércoles a fluir para entrar la mercancía adentro del mercado. Ustedes saben que aquí, por ejemplo, dado que nosotros conocemos el mercado porque fue la dinámica que se hizo cuando el COVID, hay un puente, entrarán por ahí y saldrán por la pasarela con su mercancía a pie, sin que haya el tránsito de carga vehicular particular.